con tiempo en vuestras manos todos tenéis una oportunidad única de considerar vuestro grado de evolución y si están firmes en el camino hacia la ascensión esto es muy importante en este punto del tiempo porque en términos reales no tienen mucho tiempo más para establecer firmemente la vista en su evolución y aprovechar la oportunidad dorada de ascender que hay entre ustedes si ese es su objetivo y habéis hecho todos los esfuerzos para prepararse adecuadamente sin duda son conscientes de la necesidad de avanzar y no perderlo nunca de vista con tantas cosas sucediendo en sus alrededores sería fácil distraerse de ahí que la necesidad de mantener bien el enfoque en lo que están haciendo sea importante ser liberados de los continuos retos a los que están teniendo que enfrentar llegará con la ascensión y en cuanto más cerca estén más fácil será incluso en este tiempo particular notarán sutiles cambios a medidas a medida que comencé que comiencen a reevaluar su progreso el principal objetivo es poner su ego en una posición en la que no pueda dictar cómo responder a cualquier reto futuro porque por ahora deberán tener control sobre sus emociones ya no deberán reaccionar automáticamente a situaciones que de otra forma les puedan hacer perder el autocontrol ustedes son los maestros en los que a sus sentimientos se refiere y manteniendo una actitud pacífica y amorosa a pesar de lo que esté sucediendo a sus alrededores están demostrando su capacidad de mantener de mantenerse en calma de esta forma están elevando continuamente sus vibraciones y manteniendo su camino hasta su finalización sabemos que las tareas son muy complicadas pero naturalmente esa es su intención y cubre aspectos de la evolución que son vitales a medida que escalas más y más alto por el camino evolutivo sin embargo nunca estás solos y sus guías siempre están a mano para dar consejo útil y también organizarán asuntos para asegurarse de que los mantengan en el camino que habían escogido e intentarán hacer lo mejor para evitar que se desvíen pueden descansar tranquilos porque si sienten que están preparados para avanzar en su evolución ellos les indicarán en la dirección correcta pueden estar seguros de que si se desvían de su camino se les daría toda la ayuda para que volviera a él serán parte de una gran celebración después de que finalmente suceda el evento porque cada uno de vosotros ha realizado una enorme labor para encontrar su camino de vuelta a la luz después de haber sido arrojados a la oscuridad y a la soledad de las bajas vibraciones aunque siempre han tenido a sus guías alrededor pocas almas han sido inmediatamente conscientes de su presencia sin embargo se sabía que muchos de ustedes elevarán sus niveles de conciencia a medida que pasase el tiempo y se ganase más experiencia unos pocos han ayudado a muchos otros a encontrar su camino y a veces eso ha comenzado siguiendo las enseñanzas de su religión con el tiempo a través de muchas encarnaciones en otras diferentes órdenes religiosas un alma ha podido discernir la verdad y reconocer luego la existencia de Dios dentro de cada alma hay que tener en cuenta que mientras están en la tierra son solo un pequeño aspecto de su yo Dios y es comprensible que les sea difícil aceptar lo grandes que son realmente sin embargo con el tiempo a medida que evoluciones incluso más alto llegarás a entender que tu yo Dios existe al otro lado del velo les están esperando muchas sorpresas a medida que se eleven más y más alcanzando niveles que están mucho más allá de lo que pueden lograr las fuerzas negativas las dejarán atrás para que experimenten su propia desaparición el resultado de llevar una vida de mentiras y de intentar arrastrar a otros con ellos al final a esas almas se les dará otra oportunidad pero primero tendrán que enmendar todos los actos negativos en los que han estado implicados de ninguna manera esas almas son castigadas por sus actos erróneos pero tienen que enmendarlos aprendiendo lecciones en la vida todo funciona con justicia y a toda alma se les dan todas las oportunidades para elevarse de nuevo cuando sus intenciones de hacerlo quedan claras siempre se da ayuda para andar el camino las almas que han caído en lo más bajo de los bajos niveles están casi más allá de la redención pero incluso así nunca se les abandona muchas almas que están encarnadas ahora son los que han progresado lo suficiente para darles una oportunidad de ascender y serán ayudados a avanzar de forma que no afecte a las decisiones de su libre albedrío como puedes imaginar están ocurriendo muchas cosas ahora para desarraigar a los oscuros mientras están tan aislados debido al coronavirus y eso ocurrirá a toda velocidad para evitar que escapen puedes dar por hecho que en un periodo en que la luz parece no estar activa es justo lo contrario en un momento en el que tantas cosas han llegado a paralizarse las fuerzas de la luz han tomado la iniciativa y están ocupadas poniendo en cautividad a los oscuros los que viajan al futuro han visto la posibilidad de que la luz pueda poner los actuales asuntos a su ventaja y por lo tanto estaban preparados para actuar inmediatamente tras el parón de virtualmente toda la humanidad en una situación que podría fácilmente haber causado mucho más daño por decirlo así las cartas naipes se han levantado para los oscuros sin duda para su sorpresa y consternación queridos el juego final ha comenzado de verdad y solo va a haber un ganador ¿de qué otra manera podría ser con el respaldo de las fuerzas de las fuerzas de la luz? no hay nada escrito en piedra excepto la ascensión que es un evento cósmico más allá de la interferencia de los oscuros ellos están confusos y faltos de coordinación para poder evitar el resultado a favor de la luz no admitirán que su causa está perdida y en su desesperación golpearán a todo lo que se ponga en su camino utilidad el tiempo que tienes en sus manos para considerar su posición que va a ser lo siguiente que hagas porque las decisiones que tomes ahora determinarán lo bien que progreses en el futuro cada vez que vas a enfrentar un reto siempre hay una oportunidad de que los oscuros lo utilicen para desviarte de tu objetivo así que debes estar alerta y consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor les dejo con amor y con bendiciones y que la luz ilumine sus días y sus caminos hasta su finalización este mensaje llega a través de mi ser superior mi yo Dios y toda alma tiene la misma conexión con Dios en amor y en luz gracias canalizado por Mike Quincy 24 de abril 2020 – dándush adelante Marsh